Queremos comparar los enteros usando menor que, mayor que o igual Al comparar valores, utilizando el símbolo de menor desigualdad o el mayor de desigualdad, el símbolo siempre apuntará hacia el valor menor Y abierto hacia el mayor valor Entonces, primero queremos comparar el negativo 8 y el negativo 4 Si no estamos seguros de qué valor es menor y cuál es mayor, a menudo es útil trazar estos valores en la recta numérica Entonces el 8 negativo está aquí, y el negativo 4 está aquí El valor menor siempre aparecerá a la izquierda, y el valor mayor siempre aparecerá a la derecha Así que esto nos dice que 8 negativo es menos que negativo 4 También nos dice que el negativo 4 es mayor que el negativo 8 Pero porque aquí comenzamos con 8 negativos, diríamos que 8 negativo es menos que negativo 4 Nuevamente, observe cómo apunta hacia el valor menor y se abre hacia el valor mayor Y leemos esto como 8 negativo es menor que 4 negativo, pero también podemos interpretar esto de derecha a izquierda Podemos decir que 4 negativo es mayor que 8 negativo A continuación, queremos comparar 3 negativos y 5 positivos Debemos reconocer aquí que un valor negativo siempre será menor que un valor positivo Pero nuevamente avancemos y grafiquemos estos en la recta numérica Aquí hay 3 negativos y 5 positivos Entonces, dado que 3 negativos están a la izquierda de 5 positivos Podemos decir que 3 negativos son menos que 5 positivos También podemos decir que el 5 positivo es mayor que el negativo 3 Pero nuevamente aquí, comenzamos con 3 negativos Por lo que diríamos que 3 negativos es menos que 5 positivos Señala hacia los 3 negativos, que es el valor menor Y abierto hacia los 5, que es el mayor valor Y finalmente, queremos comparar 0 y 4 negativos Aquí hay 0 en la recta numérica, y aquí hay 4 negativos en la recta numérica Como el 4 negativo está a la izquierda y el 0 está a la derecha Podemos decir que el 4 negativo es menor que 0 También podemos decir que 0 es mayor que negativo 4 Y aquí comenzamos con 0, por lo que decimos que 0 es mayor que negativo 4 El símbolo apunta hacia el valor menor y se abre hacia el valor mayor Nuevamente decimos que 0 es mayor que 4 negativo Cuya lectura de derecha a izquierda es equivalente a Negativo 4 es menor que 0 Espero que hayas encontrado esto útil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!